El agronomio soy graduado Este muchacho me llena de orgullo Ay, por fin termine Solo que falta un poquito pero Ya, pero hace un calor Que está matando ya de ver Chao, chao Ay, ahora que me estará llamando En este calor Que se están jodiendo Aló Yo Alejandro ¿Quién es usted y qué quiere? Soy Natalia Ah, Natalia Una vieja bruja que yo conozco Y que es mi ex ¿Por qué me dices así? Te digo vieja bruja Porque vos fuiste quien rompió mi corazón Por eso te mereces lo que te estoy diciendo ¿Y qué quieres? Es que yo te hablaba porque quiero Mira, tiempo yo no tengo Es que estoy trabajando en estos lazos Y es que tú como no tienes tiempo Me andas llamando Ya te digo Tiempo no tengo Y voy a seguir trabajando Porque estás El solazo está La de vera está quemando Fuertísimo Ya, decime ¿Qué quieres? Yo volveré a intentar Las cosas contigo ¿Qué? No digas mamadas Mary Jane ¿Quieres volver conmigo? Como ya te enteraste que no hay un hombre Tan ¿Qué? 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 Como ya te enteraste como yo 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 Estás diciendo que vuelvo contigo ¿Estás borracho? No, yo no estoy borracho Creo que el calor me está afectando Ay, qué calor Además, a mí se me hace que vos aún me sigues extrañando Te extraño Ja, ja, yo sabía que me extrañabas Sabía que en el fondo de tu corazón aún me seguías extrañando En el fondo de tu corazón Pero tú me perdiste porque Tú no me valoraste Y ahora Déjame trabajar Que estoy trabajando tranquilo aquí yo Tengo que acabar todo esto Comigando Porque Yo soy un hombre responsable ¡Bravo! ¿Tú me extrañas? ¿Cómo me dijiste? Explícame bien Porque aquí en la cima de la soltería No me llega la señal ¿Qué si tú me extrañas? Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestar Ja, ja Y a extrañarte Y que fueras un plato de arroz que dejé ahí en la casa Como te estaba diciendo Yo extraño mi plato de arroz Porque Tengo miedo que Mis hermanas golosas se la coman Y Terminamos porque Es que usted no me dejó tener muchas amigas ¡Qué macho! Terminamos Ya ves que sea cierto Que por tu misma culpa Terminamos nuestra relación Y ahora no puedes disfrutar de este ¡Bum, bum! Ahora Sufre, sufre Quiere llorar Quiere llorar Yo hablaba bien contigo Porque quería arreglar las cosas Mejor no hubieras llamado Para arreglar las cosas Porque yo lo único Que quiero arreglar es Mi chagra Para que me dé muchos frutos Así que dejá de estar molestando Porque Ya voy a cortar la llamada ¿Por qué me hablas así, Alejandro? Y también Yo ya no aguantaba tus pedos Que te hacías por las noches Casi que olían a pescado Y tú ya no lo haces No vamos, que asco ¿Por qué eriste así? Lo que pasa es que Tú me convertiste en un hombre malvado Sin sentimientos como tú Y también se me olvidó decirte una cosa No vas a conseguir novio Y también un príncipe O un bombón Así como yo Como lo viste Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestra Quién manda ¿Por qué me hablas así, Alejandro? ¿Por qué me hablas así, Alejandro? ¡Ahhh!